Continúa la intensa agenda de actos de la cuaresma criptanense. Este fin de semana habrá doble cita musical para los amantes de las bandas de música o agrupaciones musicales. En concreto, este sábado, 18 de marzo, a las 7 y media de la tarde, en la Carpa Municipal, la banda de música Filarmónica Beethoven ofrecerá el XXIII Concierto de Música de Semana Santa, organizado por la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad. Un espectáculo que este año cuenta con el aliciente de tener como director invitado al músico y compositor Abel Moreno, célebre autor de marchas muy conocidas en el ámbito cofrade y que regresa a la localidad tras habernos visitado hasta en tres ocasiones más y haberse puesto al frente de este concierto en todas ellas. Él dirigirá la Filarmónica durante parte del espectáculo, compartiendo la tarea con el director titular de la banda, Juan José Fernández, y junto a todos ellos un coro dirigido por Luis Muñoz, que pondrá voz a algunas de las composiciones que se interpreten, conformando así un concierto diferente al de otros años. Va a ser bastante distinto en cuanto primero las marchas, va a haber siete estrenos que no se han tocado nunca en concierto, y luego hay una parte fundamental que vamos a hacer una serie de marchas con coro. El encargado de dirigir el coro es Luis Muñoz, la primera vez que vino y de ahí surgió una amistad con nosotros, esa amistad la hemos ido conservando, incluso engrandeciendo, y de ahí pues que lo pude mostrarle otras dos veces. La última vez que vino, en 2015, encima nos hizo una marcha, nos dedicó una marcha al yacente de Cristana, que se llama, que también lo digo, pues es un honor también que un pueblo como Cristana tenga una marcha de Abel Moreno, que está en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en todas las mejores procesiones, dijéramos mejores sitios de Semana Santa, y tener una marcha en Campo de Cristana, pues creo que es un orgullo también. Por otro lado, el domingo 19 de marzo, a las 12 del mediodía, el Teatro Cervantes se abrirá el concierto extraordinario de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. Con el título Orando al Padre, este conjunto, dirigido por Alberto Benito, ofrecerá un repertorio muy variado, en el que se incluirán algunos de los estrenos que este año sonarán durante la Semana Santa. Siete marchas nuevas que vamos, alguna de ellas ya las hemos estrenado en el encendido y tal, pero vamos, tenemos preparadas para este año siete, de las cuales son nuestro Padre Jesús de la Victoria, presentado a Sevilla, Nazareno y Gitano, Caridad de Guadalquivir, La Esperanza de María, Señor de una Devoción, y por último Orando al Padre, que es el título del concierto nuestro, como ya sabemos que cada año le damos un título a una marcha de estreno. Así pues, ya lo saben, disfruten de la música cofrada en dos citas muy diferentes, pero con claro amor por la buena interpretación musical. Disponibilidad de entrada supeditada a los colectivos organizadores de las citas. Más información en sus redes sociales.